KM3NET será el mayor telescopio de neutrinos del mundo. Investigadores de la Universitat Politècnica de València participan en su construcción. Ya se ha instalado la primera línea de detección en Italia, concretamente en la costa de Sicilia. Los telescopios de neutrinos lo que pretenden es complementar la información con los telescopios convencionales. Entonces se ubican en las profundidades del mar, allí en la total oscuridad, para tener la posibilidad de detectar los neutrinos únicamente. Estas partículas subatómicas pueden pasar a través de la materia ordinaria sin apenas perturbarla. En caso de interaccionar, se produce la luz de Cherenkov, que se detecta con una red tridimensional de sensores ópticos. Esa red óptica son módulos ópticos que van en unas líneas ancladas en el suelo y mantenidas vertical con bollas. Y claro, con las corrientes marinas se van moviendo y para saber exactamente dónde están esos módulos ópticos, les acoplamos un sistema acústico que por triangulización vamos viendo en cada momento dónde están. Gracias a este sistema, los investigadores son capaces de detectar cuál es la dirección del neutrino y por lo tanto saber su procedencia. El estudio con neutrinos es fundamental para entender bien cuál es la física moderna que hay actualmente y que luego está en la base de todas las tecnologías. También indirectamente son fundamentales para el estudio del sol, para el desarrollo de la energía de fusión, así como para el análisis de la radiactividad. KM3NET es posible gracias a la colaboración internacional de más de 200 científicos de 40 instituciones de 10 países diferentes. Además de la UPV, por parte española participan en el proyecto el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y la Universitat Politècnica de Cataluña.